Todavía Saluda, párate, párate, párate Dale Ahora pisa Yaomi, yaomi, mira Se cayó Dale Ponle el pie, ponle el pie Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Aquí, duro Duro, duro Ya Ayúdala Duro Otra vez, otra vez Duro Ya Ya Precia Dame la mano Una, dos y tre Ya Ah 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 Uh 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 Uh